Yo le voy a hacer una pregunta muy general que ella la va a desarrollar, seguramente no le alcanzará una hora. Primeramente yo quiero, para que arranquemos, ¿cómo tuvo conocimiento usted de Manuel R. Udichutu, su acto heroico, y cuándo empezó a tener la idea de escribir el libro? Bueno, antes que nada, muchas, muchas gracias por estar aquí, todos contigo, por su presencia. Me siento muy orgullosa, de verdad, de estar en la casa de Udichutu. Para un escritor, para una escritora, de pronto ver físicamente dónde nació el protagonista, bueno, sí, es un efecto muy, muy especial. Es decir, que me siento como vina, y veo sus caras, sus rostros, y me digo, o menos, tal vez, sus antepasados se cruzaron en la calle con Manuel R. Udichutu, seguramente sus abuelos, mis abuelos lo conocieron, supieron de él, supieron de Doña Mercedes, su madre. Entonces, todo esto, pues, me convoy mucho, porque yo confiní con don Manuel R. Udichutu a lo largo de seis meses de una manera muy intensa. Se despertaba en los días, ya pasaba con él literalmente, con su fotografía, con todos sus datos personales, parte de su biografía que me había proporcionado a Alejandro Cana de Udichutu, así es que, bueno, estoy como en su casa, y pues, estoy literalmente en su casa, así es que, algo me dice que anda por ahí, que nos va a escuchar esta noche, es el primer lugar.